¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy mi Ceglomotriz y he estado por aquí de vuelta por el canal El nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente ha salido la cuarta lista de rondas de creadores de mapas Ya sabéis, cada semana van saliendo mapas diferentes para jugar en partidas públicas de Fall Guys Así que el día de hoy vamos a reaccionar a la cuarta lista de mapas A ver si son buenos, a ver si son malos, a ver si son divertidos, a ver si son aburridos Bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? Así que nada, vamos a darle gente, dejar un like que se agradece mucho Ya sabéis que por los comentarios podéis comentarme qué os parecen a vosotros estos mapas que vamos a jugar Y vamos allá Bueno, por aquí tenemos la lista de rondas de creadores 4 Vamos a darle caña, vamos a ver qué nos encontramos Bueno, primera prueba, Hyperlink Key Jinx Vaya nombre más raro, tío, what the fuck La verdad es que, no sé, un poco extraño, ¿no? el nombre, vamos a ver qué es esto Ok, empezamos y, bueno, de momento al principio no parece feo, ¿no? En plan, no parece, no parece que esté mal de momento Vamos a ir por el centro Me va a dar Uf, qué suerte Vale, bien Aquí saltamos para llegar un poquito antes Nos empujamos por aquí Ay, qué pena He llegado tarde, tío Bueno, me voy a quedar aquí Y esperamos Vale, saltamos Aquí podemos ir por arriba o por abajo A ver qué es más rápido Hombre, parece que por arriba No hay que hacer nada Bueno, yo creo que es casi lo mismo, ¿no? Por arriba y por abajo Oye, no está mal el mapa No, no sé No, no parece feo Parece bastante fácil Bastante recto Esto es la meta Sí, a ver, es bastante facilito Pero no es feo el mapa, está bien Le voy a dar un... un 6 La verdad, este mapa un 6 No está mal Bueno, segundo mapa, gente Se llama Fan Frolics Madre mía, vayan nombres, tío Este... esta lista son de los nombres raros Vamos a ver qué es esto Empezamos, a ver dónde salimos Ok Hay muchos ventiladores Hay un camino por el medio El camino por el medio Por lo que veo Bueno, se puede ir igual de rápido Yo creo Mierda Soy imbécil Realmente Ir por el medio O sea, ir por arriba Creo que pierdes tiempo Creo Buah, caerte aquí es un... Es la muerte asegurada Vale, esto por aquí Bien Creo que la primera zona Es mejor ir por... Por abajo 100% Ok Llegamos aquí Subimos por el ventilador este Seguimos Ese tío es el que va primero Bueno, esto Pues sin más Pasamos por aquí Y esta es la meta Me ha gustado menos que el primero Este mapa yo le doy... Uf, es que es... Uf Que no tiene nada realmente el mapa, ¿sabes? Y los obstáculos son una chorrada O sea, los obstáculos se pueden esquivar súper fácil, en verdad Yo le doy un 3 a este mapa No me ha gustado No me ha molado, no me ha molado Vamos al siguiente, gente A ver si está mejor Bueno, el siguiente mapa se llama Conveyor Clash Si no me equivoco Creo que había otro mapa en otra lista de creadores Que se llamaba algo de Conveyor Me suena también Esa palabra me suena de haberla... De haberla leído en otro mapa, la verdad Pero bueno, vamos a ver qué tal A ver qué es este A ver si está mejor que los otros A ver, a ver De momento el mejor mapa que hemos visto Un 6 Uy, este tiene buena pinta, eh Bueno, a ver A ver, a ver, a ver Uf, qué lento va esto, ¿no? Quizás este mapa con un poco más de velocidad en las cintas Estaría mejor, eh No sé Me da la sensación Se puede pasar por el lado Ok Esto por aquí Esto va más rápido Sí, esto va más rápido Bien Vale Esto por aquí Esto por aquí Saltamos Ahora por el lado Esto por el lado también ¡Mierda! Por querer ahí ajustar A ver, en verdad se puede pasar fácil por el lado Pero claro Es la primera vez que lo juego, ¿sabes? No está mal Es divertido de jugar La verdad es que está bastante bien Creo que incluso me gusta más que el... Hostia, soy imbécil Espérate Creo que me gusta más incluso que el primero, creo Este me ha gustado Le voy a dar un 7 a este mapa Está divertido Está bastante bien Un 7 Un 7 a este mapa Siguiente Vamos a ver qué nos traen por aquí Tengo ganas de ver las finales Porque las finales realmente son los mapas más importantes de la partida ¿Sabes? Me gustaría saber qué son las finales Bueno, siguiente mapa, gente Windmill Robot O Rhodes, mejor dicho No sé ni qué estoy diciendo A ver, a ver Vale, salimos en dos... Hay dos salidas Parece un mapa bastante simple Ahora veremos a ver qué tal Podemos ir recto sin que nos estorbe nada Ah, bueno, podemos ir más rápido por el ventilador Claro, tiene que ser ¡Joder, el bodyblock! Hostia, pues he perdido ya, tío Claro, ahora a ver cómo remonto este mapa Que seguramente No haya nada difícil, ¿sabes? A ver si se puede morir la gente en algún sitio Porfa No va a morir nadie, tío Nada, voy a perder aquí, seguramente Joder, qué putada, tío Esto es lo malo de los mapas que sean fáciles Que si son fáciles, la gente no muere Esto por aquí Nada, hay mucha gente delante Hay más de siete Se ha caído uno por ahí A este yo creo que podemos remontarle ahora Aquí Esto por aquí Siguen habiendo más de siete Estamos ya casi en el final A ver si hay... Se ha caído uno más, he visto Otro, creo que se han caído dos A lo mejor tenemos suerte Otro más ha caído, bien De locos, tío De locos, de locos Quinto Bien Hemos sobrevivido porque se han caído Ahí en la parte final un pan Porque si no No me ha gustado, tío Demasiado sencillo el mapa, ¿sabes? Es que los mapas tan fáciles no me gustan Porque te hacen bodyblock Y te caes Y si la gente no es muy mala Ya has perdido O sea, ya no se puede remontar Le voy a dar un dos a este mapa No me ha gustado Mega Monument Final Vamos a ver qué nos traen La verdad es que el nombre está guapo, eh Mega Monument Esperemos que nadie de la partida Haya jugado a la final Porque si no Vamos a perder fácilmente A ver el mapa Uh ¿Por dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Ah, hay que ir por el lado Hostia Hay doble camino Por los dos lados Qué guapo A ver Bien Esto por aquí Subimos Vale Vamos por aquí Hombre, la verdad es que Es un poco random el mapa Ahora mismo En plan Hostia, no jodas No jodas, eh No jodas Vaya mierda de final ¿Me están diciendo en serio? Bueno, ya está Es imposible que ganen ya Pero, 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 pero Pero ¿me están diciendo en serio que esta final existe, tío? ¿Por qué las, por qué las ¿Por qué no han llegado, vale, ya? Esa zona es una mierda que flipas Porque hay que esperar, rollo Hay que esperar a que se utilicen Las baldosas esas Bueno, no sé O sea, si vas en perfect run, tienes que esperarte Porque si vas y pasas rápido Te lo comes con patatas Acaban de dar 21.000 de fama, tu madre de Dios Vale, voy a jugar otra partida Voy a ver si me toca la misma final o otra diferente Y bueno, vamos a ver qué pasa Bueno, pues esto es la siguiente partida Y nos ha tocado la segunda final Transfer turn bike O transfer turn pick Depende de qué país sean Y a ver qué es esto Eh, ok, empezamos así Esto, bueno, vaya body lock me acabo de coma Porque hay un tío agarrando Ok, dí Vale, esto por aquí Hay un tío que va a solo agarrarme Se lo pasa bien Supongo Esto por aquí Hay uno que va flying, eh El tío Vamos Puedo pasar por arriba Vale, bien Oye, el pavo este, tío Que solo va a agarrarme Qué pesado Eh, he ganado Vamos Let's go GG's Oye, el blanco ese Qué pesado, tío Bro Iba solo a agarrarme el pavo Bueno, gente Pues buena partida A ver, esta me ha gustado Este circuito, eh No está mal Esta final me ha gustado más La otra me parece Una basura No solo porque haya perdido Sino Me acaban de dar 51.400 de fama Pero cuántos niveles Pero cuántos niveles he subido A ver, era nivel 100 102 103 104 105 106 107 Madre de Dios Santísimo Le he hecho una foto Le he hecho una captura de pantalla Y todo a esto Porque me he quedado loco La verdad con esto Bueno, gente Pues hemos ganado la partida En la lista de Creadores 4 Deciden por los comentarios Que os parecen los mapas Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós